¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Tibieza, Cucuza! No, tibieza termina muy mal, eh. ¡Digan Corzo! ¿Los han autorizado un tema más a la gente del sonido, de las luces y son tan amados de no dar la guitarra de los altos? ¡Muchísimas gracias! ¡Apasionar, Cucuza! Como dijo Karina Barroso, tal vez, ahorita que manda. ¡La hora me hace también! Lo van a cantar casi todos ustedes. ¡Vamos con este! Esa colombina, jugo de su sugera, jugo de la oreja de su corazón. Y a esa margenza de la risa loca, se pintó una boca por besar un glom. Cruza del palco hasta el coche, luna serpentina nerviosa y fina. Como un viento de escobroche sobre la noche del carramán. Marquitos Michel y Belén, cantor de la frontera. Decidme quién somos, el cielo me va. A ver, Maza. Alegre, mascarita, que me dirija al pasar. Y ayer me conocé. Adiós, adiós, adiós. Yo soy la ingenierosa, super chica, de verdad. Abajo el antifaz, tus ojos por el corso, van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, como un tarate de tu corazón. Te enteras de tu desvío, todo el carnaval. Tu corso no la bola, suena la corneta, de una pipileta, dama de organdil. Y entre gritos y risaditas, baragatas, una negra mata la pasión por mí. Tras de los chucos carteres, pasan los pies del dios Jocundo. Y le van prendiendo al mundo, sus cascabeles del carnaval. Si parece que quieras bailar un versecito, es el momento. ¿Eh? ¿Quiere sacar alguna chica? ¿Usted qué le gusta? No, 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 no. Mi hermana. ¿Qué haces? Me conoces. Adiós, 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 adiós. Yo soy la misteriosa mujerchita de tu casa. No, no, no pijas más la voz. Abajo el antipas. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal. Mostrarte como sos. Te enteras de tu desvío, todo el área del carnaval. Un saludo, abajada. Muchas gracias, mi hermana te hagas todo. Un saludo, el marido. Gracias, mi hermana. Gracias a todos, hermanos.